Porque tienen un costo elevado, y es elevado, y eso es para que no nos metamos, que quede al pelo, porque digamos, el carro que compré era robado, y yo ahora lo compré de buena fe. Pero no sabías que era robado cuando lo compraste. Pero es robado, el delito está. Sí, pero es que ahí es donde el derecho también busca hacer una reparación, el derecho no es solo punitivo. Y qué pasa cuando sé que ya es robado, porque ahorita ya sé que el carro es robado. Sí, pero ya hiciste una inversión, entonces ya te presentas como tercero de buena fe. Pero ese es el error mío por no ir a ver a la policía, no ver las placas. Pero si los papeles estaban falsificados y no tenías en el momento que lo compraste forma de saber que el carro era robado, sos un tercero de buena fe. Y entonces cuando se descubre que el caso es robado y que sos el tercero de buena fe al que le cae, vieron la cara de baboso. Lo único que te queda es ir ante los tribunales y decir, sí, me vieron la cara de baboso. Necesitamos encontrar una solución que también me permita reparar la inversión que yo hice. Devuélvanme mi pisto. Porque yo soy tercero de buena fe. Entonces, ahí es donde les digo, el derecho no solo se trata de castigar. El derecho aquí tiene que encontrar una salida justa. Y si efectivamente APM en enero no tenía cómo saber que había habido una ilegalidad en ese contrato, como todos los guatemaltecos no sabíamos, incluso ni el MP en enero sabía la trama que se había generado. Por eso hoy hay que encontrarle una salida jurídica que permita, uno, que la terminal opere. Dos, que de alguna forma APM también encuentre una salida legal. Bueno, mira, esa salida jurídica a mí me parece una guisachá. Eso es realmente lo que están proponiendo. No quisiera interrumpirlas, pero... ¿Y lo aceptamos o no lo aceptamos? Vamos a la segunda pausa de la noche. Vamos a regresar a seguir discutiendo sobre este tema. Yo solo le recuerdo aquellas publicaciones en prensa que salieron luego de lo de TSQ. Entonces, también no enterarse de esas publicaciones, de esas dudas que incluso diputados denunciaron en su momento. Bueno, cuesta creer a APM cuando dice que no sabía nada. O bueno, ¿qué es lo que usted piensa? Envíe sus comentarios con la etiqueta de SF Pago TSQ. Volvemos. Regresamos al tercer bloque de Sin Filtro con el tema SF Pago TSQ. Nos habíamos quedado con Estuardo. Y esta pregunta, ¿será que APM no sabía nada? Pero recordemos que nada más se supo la noticia de lo de TSQ, que fue un miércoles santo. O sea, salieron a luz algunas dudas, algunos cuestionamientos de parte de los diputados. Incluso en aquel momento hasta la bancada líder se pronunció en contra de lo que miraban. Ahí era algo que no era del todo transparente. ¿Esos elementos no persuadieron a APM a pensar que estaba adquiriendo una operación riesgosa? Mira, no solo en Guatemala, sino en Latinoamérica. Hacer negocios es un riesgo alto. Y precisamente porque el riesgo es alto es que cualquier empresa que haga negocios aquí, y hay que decirlo claramente a todos los que quieran venir a hacer negocios aquí, es complicado. Hay costos. Todas las empresas tienen una cosa que llaman overhead. El overhead es para todos esos, digamos, esas cuestiones que saltan, viebres que saltan ahí y que no se sabe. Ok. Pero yo regreso otra vez a que todo lo que, digamos, los otros también que están a la par, los otros que también han cuestionado el origen de esto, porque lo que fue cuestionado primero es el mismo origen, y eso es a nivel de cortes y a nivel constitucional, el mismo origen de la empresa, de lo que da origen a esta empresa, y cómo le dan una parte y parte en el territorio, algo que no se podía hacer. Pero es que APM sabía de esos problemas. Es que tiene que saberlo. Es que tiene que saberlo. Los procesos nunca avanzaron. Es que otra vez... Ahorita no se ha decidido. No, pero... No, ahorita no se ha decidido. Ese proceso que había iniciado la PGN previo al 2015 no avanzó. Otra vez, no nos vayamos por el ejemplo de un carro, sino vámonos por el ejemplo de una propiedad inmueble. Yo te compro una propiedad inmueble que, ok, había un litigio, pero ese litigio nunca prospera. Y es más, ese litigio se declara nulo. Entonces, yo como comprador hago mi due diligence y me topo que el litigio no prosperó. Solo porque una propiedad tiene litigio es incomparable por el resto de la vida. No. La información limitada que tenía APM en enero cuando adquiere operaciones de TCB era que no había ninguna irregularidad y que la terminal estaría lista para entrar a operar en abril-mayo. Vean, aquí también hay que entender la practicidad para el Estado de Guatemala. Si el Estado de Guatemala tomara control hoy de la terminal, no la puede hacer operativa. Uno. Dos. Esa terminal va a costar más o menos 12 millones de dólares anuales en obligaciones, que es lo que hay que pagar por monto de pago de intereses y abono a los acreedores de la deuda. Para que en dos años, cuando termine el proceso de nulidad y termine el proceso de licitación, resulta que igual se la va a ganar APM. Hutchinson no va a competir. Los chinos tampoco van a competir. Y, a ver, imagínense que lo que sería como que la piedra o la moña en el pastel sería que TCB viniera el que va a ganar. Precisamente, vos mismo te estás contradiciendo, porque si de todos modos va a ganar, es cierto, hay un costo. Y ese es el costo del aprendizaje por las tonteras y por la corrupción que tenemos. Pero bajo la receta actual, el Estado de Guatemala va a cobrar una reparación de 43 millones de dólares que va a permitir subsanar o va a hacer la reparación civil por el daño generado. Sí, mira, con ese pragmatismo, si no estoy de acuerdo. Espérame, espérame. Que es diferente de práctico. Ese pragmatismo de que no importa el medio para alcanzar el fin no es correcto. No, no, es que no es eso. Es una de dos. Entonces, el Estado de Guatemala puede erogar 24 millones o 36 millones de dólares en dos, tres años para que licite y para que otra vez resulte que solo APM lo puede operar o que se declara de cierto. Espérame. Entonces, ¿qué pasa? De aquí a tres años, en el peor de los escenarios, tenemos una terminal que el Estado no puede operar y que le cuesta 12 millones de dólares anuales. Opción uno. Opción dos es, yo hago un acuerdo con APM, cobro la reparación civil de 43 millones de dólares, le otorgo bajo una nueva negociación que subsana los errores de negociación del contrato original y se hace vía una concesión y APM ya se puede ir a arreglar con TCB para cobrarle los 40 millones más los extras de daños y perjuicios. Es un gana-gana para todos. Ahora, es justo, como lo decía Susan Marston, la vicepresidenta de APM, que van a pagar los 43 millones de dólares en un solo pago, pero que también quieren que la concesión no sea 21 años, sino 25, porque si quieren recuperar, quieren recuperar esos años de nueva operación. No es si son 12 millones o 15 o 20 o 40 y pico, lo que dice que hay. Voy que los procesos. Si no, de balde tenemos nosotros ahí el cooptación del Estado, de balde tenemos todo eso, porque vamos a seguir en otros procesos en las mismas, huisacheando, parchando, y no vamos a aprender nada. Mire, como nos metimos a un clavo en esto, los clavos tienen costos. Las decisiones equivocadas tenemos que asumir nosotros también que nos equivocamos. Que otros cometieron corrupción, el caso TSECUT todavía está en cooptación del Estado, y eso va a ser larguísimo. El Estado de Guatemala no tiene ni para pagar medicinas, pero queremos que pague 12 millones anuales en pago de obligaciones por una terminal que no puede operar. Y sacrificamos todo el proceso, toda la ley, todo eso. No, porque no se sacrifica el proceso. Hay un daño moral en esto, Filipe. La nulidad, por eso, la nulidad. Que va más allá de los 12 millones. Por eso, la nulidad subsana, o la nulidad, permite declarar nulo, valga la redundancia, el contrato fraudulento. Los 43 millones permiten reparar al Estado por el daño generado. Y permite que la terminal entre a operar en un corto plazo, y que al operar esa terminal va a tener ingresos. Entonces, el Estado de Guatemala, vía las utilidades de la empresa portuaria Quetzal, y aparte, APM va a poder generar los ingresos que le permitan pagar la deuda a los acreedores, al mismo tiempo que el país se beneficia de la operación de una nueva terminal. En este momento yo voy a ser el más odiado del programa, porque les aviso que se terminó el tiempo. Este debate se termina en este momento. Acabamos de decirlo. 30 minutos que se nos fueron volando. Muchísimas gracias, Estuardo Filipe, por el análisis de SF Pago TSQ. Sin duda, este tema nos va a dar mucho de qué hablar en los próximos días. Y a usted, muchísimas gracias por su sintonía. Esta fue Sin Filtro, el espacio donde se queda con la última palabra. Feliz noche. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!